Comprando con cabeza te puedes ahorrar más de mil euros. Despilfarramos sin darnos cuenta muchos euros a lo largo del año en la compra. Todo por no comparar los precios. Miriam nos guía a través de los pasillos de la tentación. Miriam, cogemos un carro. Siempre que sea necesario. Ya sabemos que el carro incita a llenarlo. Si no, mejor cestita. Siempre hay que tener una lista cerrada de los productos que debes comprar. Mariana. Mariana, toda lista de Mariana. Mariana, leche, cervezas, arroz, carne picada. ¿Sabe usted que con esto ahorras tú un montón de dinero? Claro. Voy directamente lo que necesito y ya está. Compro más si no tengo la lista. Al súper debes ir siempre después de haber comido. Una tripa llena para no dejarte llevar. Porque entonces coges todos los caprichos habidos y por haber. ¿Usted qué truquillos tiene para ahorrar en la compra? Conviene no hacer una compra muy grande, sino más bien ir comprando poco a poco. Lo que no hay que hacer es venir con mucha hambre al súper. Eso nos han dicho. Como vengas con hambre, arrablas con todo. Es muy importante y sobre todo para ahorrar, consumir productos frescos y de temporada. ¿Qué diferencia hay de llevarnos esto a granel fresco o esto envasado? Aquí probablemente estés comprando más de lo que necesitas. Porque a lo mejor el amarillo no me lo como. Evidentemente. ¿Qué recomendamos? ¿La almacenada envasadita o la fruta así? La fruta comprada al peso. Es que no tiene nada que ver. O sea, nos va a salir más barato que no comprar esos botecitos con todo peladito y tal. También es más cómodo, Miriam. Bueno, es más cómodo, pero probablemente hay alguna fruta que no te guste en ese producto y ya la estarás tirando. Con lo cual estás tirando el dinero. ¿Esto es de marca blanca? ¿Nos compensaría comprarlo, por ejemplo? Hay que probarlo y si es de calidad se compra. Pero no lanzarnos simplemente porque sea una marca blanca. Compremos lo que nos interese, lo que consumamos y lo que sea de calidad. Con las ofertas 3x2 y 2x1, como siempre, hay que tener un poquito de ojo. Normalmente suelen ser sobre el producto más caro. Y compra la oferta si de verdad lo vas a consumir. Hay un estudio que dice que los carritos, según los vas empujando, se van yendo hacia un lado o hacia otro. ¿Por qué? Para que tengan una cadencia y te acerques a ver los productos. Si este carro estuviese un poco viciado hacia la izquierda, yo me iría hasta esta sección de quesos y acabaría comprando. ¿Sabía usted que en los supermercados nos ponen a la altura de la vista lo que quieren que nos llevemos? Sí. ¿Y usted pica o no pica? Eh, bueno, a veces. ¿No sale más barato comprar embutido y pan de bimbo que coger esto? Por supuesto. Comprar tú el embutido al peso y comprar el pan de molde. Saber lo que nos comemos. No un alimento procesado. En los supermercados se ahorra menos que en las tiendas de toda la vida. ¿Esto es cierto? Bueno, pues no, no siempre es así. La filosofía de Leclerc es que tenemos que comprar más barato para vender más barato y poder el cliente, pues, hacer un ahorro. Intentar comprar las ofertas que tenemos en el hipermercado, marca blanca sobre todo. La calidad es la misma a un precio menor. ¿Usted trae lista de la compra? No, no, no me hace falta. ¿Y no se coge usted algún caprichito de camino? El capricho es todo. ¿Una bombilla y una maquina de afeitar? Y ya está. Y ya está. Este es el capricho. Luis, ¿qué te he dicho? Capricho nada y menos se nos dan en la lista. Déjalo. Venga, vale. ¿Cómo eres, Miriam? Hombre, tenemos que ahorrar. Las tarjetas descuento. Muy buena idea. Además, hay que utilizarlas y hay que utilizar los cupones descuentos. Sirven para ahorrar de verdad. El ticket. Revisarlo. Siempre hay que revisar que esté todo correcto, que los precios que nos han aplicado sean los que hemos visto en las ofertas. Te lo llevas como justificante de la compra para luego si tienes alguna reclamación. Todo esto evitará que nuestros gastos mensuales y anuales no nos den un susto.